Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, te lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Montera Montera No es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Todos saben, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente Y ahora aunque feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Aquí abajo no, si sufre un montón Hace unos meses La conocí por vez Sus ojos, su sonrisa Tienen no sé qué En unas horas Ya éramos buenos amigos Miro sus fotos Y me encanta y estoy convencido Es poco el tiempo Pero todo sabe de mí Jamás imaginé Enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Y algún día estar sintiendo Tus latidos Y es calibre 50 mi reina ¿A qué sabrán sus besos? ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Los latidos Y aunque no te he tocado Y aunque no te he tocado Que te he tocado Y aunque no te he tocado Le pico una cucaracha a mi cuate Juan Angulo Y se vio de gravedad porque le pico en el Ay, maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay, maldita cucaracha Yo la tengo que matar Ay, maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay, maldita cucaracha Yo la tengo que matar Se le subió en el zapato Y le hice pa'l tobillo De tobillo a la canilla Y llegó hasta la rodilla Se le fue por todo el muslo Y le llegó hasta la panza De la panza se fue al pecho Y del pecho se fue al hombro En el hombro se dio vuelta Y se baja por la espalda De la espalda a la cintura Y se bajó otro tantito Tómalo con disimulo Porque le pico en el Ay, maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay, maldita cucaracha Yo la tengo que matar Ay, maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay, maldita cucaracha Yo la tengo que matar Ay, maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay, maldita cucaracha Yo la tengo que matar Ay, maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay, maldita cucaracha Yo la tengo que matar Se le subió en el zapato Y de ahí se fue al tobillo De tobillo a la canilla Y llegó hasta la rodilla Se le fue por todo el muslo Y le llegó hasta la panza De la panza se fue al pecho Y del pecho se fue al hombro En el hombro se dio vuelta Y se baja por la espalda De la espalda a la cintura Y se bajó otro tantito Tómalo con disimulo Porque le pico en el Ay, maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay, maldita cucaracha Yo la tengo que matar Ay, maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay, maldita cucaracha Yo la tengo que matar Ay, maldita cucaracha Yo la tengo que matar Tmoje Tmoje Tск Tmoje Ten Tmoje Tmoje Para ser directo, no me arrepiento Cosas de la vida, o de la mía Tú fuiste un momento, y te agradezco Pero no eras mía, y lo sabías No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, lo que sentía No respondías, y me moría Tú me tenías, y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón, y es más valiosa La forma en que te trataba, y lo superé La canción se acaba, y tú constante El guachame, lo estás llenando de mensajes Ella no llames, que el amor también se vuelve Yo te recordé Little bitch, nada, ea No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, lo que sentía No respondías, y me moría Tú me tenías, y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón, y es más valiosa La forma en que te trataba, y lo superé La canción se acaba, y tú constante El guachame, lo estás llenando de mensajes Ella no llames, que el amor también se vuelve Yo te odio, recordé ¡Gracias! 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 A las cuantas noches dejo de soñarte ¿A qué santo se le reza pa' olvidarte? No es normal y la verdad me estoy hartando Y es que no es negocio el extrañarte tanto ¿Qué se toma cuando duele hasta la sombra? Si alguien sabe, por favor, que me responda A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida No entiende que la guerra la tiene más que perdida ¿Cuántas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente? ¿Cuándo se supone que me va a caer el 20? A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón Y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos y en todo se ha fracasado Sacarte de mi pecho Vieras cuánto me ha costado Ya borré todas tus fotos Todas las conversaciones Y al parecer tu recuerdo No lo borro ni con mil Aguardientes que me tomé A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida No entiende que la guerra la tiene más que perdida ¿Cuántas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente? ¿Cuándo se supone que me va a caer el 20? A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón Y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos y todo se ha fracasado Sacarte de mi pecho Vieras cuánto me ha costado Ya borré todas tus fotos Todas las conversaciones Y al parecer tu recuerdo No lo borro ni con mil Aguardientes que me tomé Vuelvo a creer en el amor Pues ha nacido en mi interior Esa gran desesperación Cuando no estás conmigo Fueron tantos desengaños Que mataron mi alegría Que triste fue mi vida Antes que llegaras tú Pero todo no fue en vano Pues lecciones da la vida Quisieron que la mía Se alumbrara con tu luz Y volvió a nacer en mí La ilusión que un día perdí Y por primera vez Soy feliz Vuelvo a creer en el amor Pues ha nacido en mi interior Esa gran desesperación Cuando no estás conmigo Vuelvo a creer en el amor Eres perfecta y especial Juro que no llegué a pensar Poder estar contigo Vuelvo a creer en el amor Has renacido en la ilusión He puesto a sonreír Solo contigo Y volvió en la ilusión Y volvió a nacer en mí La ilusión que un día perdí Y por primera vez Soy feliz Vuelvo a creer en el amor Pues ha nacido en mi interior Esa gran desesperación Cuando no estás conmigo Vuelvo a creer en el amor Eres perfecta y especial Juro que no llegué a pensar Poder estar contigo Vuelvo a creer en el amor Has renacido en la ilusión He puesto a sonreír Solo contigo Vuelvo a creer en el amor Solo contigo Vuelvo a creer en el amor Ya había nuestra cama No dejamos jamás Ni un pedazo Del té sin calor El saciar nuestras ganas Era lo que importaba Complacer los sentidos Hasta perder la razón El peor de los silencios Se metió entre nosotros Y no existe el menor interés De decir la verdad Presos de la costumbre Y el temor de estar solos Consumido el deseo Nada nos queda allá Nada nos queda allá Nos faltó en un cadáver No entregarnos El alma Compartir sentimientos No solo una cama Pensamos que el tiempo Cojara las ganas Y el beso por el cuerpo Se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos Con tiernas palabras Y quitarnos la ropa Sin tocarnos la piel Fue sexo perfecto Lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y nos toca perder ¡Gracias! ¡Gracias! Música El peor de los silencios Se metió entre nosotros Y no existe el menor interés De decir la verdad Presos de la costumbre Y el temor de estar solos Consumido el deseo Nada nos queda allá Nada nos queda allá Nos faltó en cadáver No entregarnos El alma Compartir sentimientos No solo una cama Pensamos que el tiempo Cojara las ganas Deseo por el cuerpo Se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos Con tiernas palabras Sin quitarnos la ropa Sin tocarnos la piel Fue sexo perfecto Lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y hoy nos toca perder ¡Gracias! ¡Gracias! Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo Ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de beso en beso He logrado curarse mi corazón roto Hoy quisiera decirte Que para olvidarme hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo Ya le vi lo bueno a tu despedida Y aunque te piense a diario Pa' mí ya esta historia quedó concluida Si ayer no te rogué Mucho menos ahora que ayer la salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor Que no es tuyo ni mío tampoco Y si erraré de humanos contigo Entendí que también me equivoco Y me siento confiado A veces voy a verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo ya casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte Y cerrar esta vida No hace falta muy poco Me hace falta una vida Ya intenté hacerme el frete Ya intenté hacerme el macho Me puse la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios Me sale tu nombre por entre los dientes Pero a ti ni te importa Tu mata es callada como una sentiente Y que sigas tranquila Mientras yo sigo ahogando La pena que siento en un mar de tequila Yo seré ese borracho Que cuenta tu historia de esquina en esquina Porque palma de amores Porque palma de amores no existe la cura ni la medicina Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor Que no es tuyo ni mío tampoco Y si erraré de humanos contigo Aprendí que también me equivoco Y me siento confiado Y me siento confiado A veces puedo verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo yo casi me creo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte Y cerrar esta herida No hace falta tampoco No hace falta tampoco Me hace falta una vida